Miren el día de hoy y cuando leamos unas escrituras me encanta cuando tú anotas los versículos o subrayalos en tu biblia el día de hoy porque hay momentos que tienes que meditar en ese versículo para que repose profundamente en ti Romanos 12 21 nos dice así no seas vencido de lo malo sino vence con el bien El mal si yo trato a alguien como ellos me tratan a mí entonces quedaré atascado juntamente con ellos en un lodo que solamente me jala hacia abajo Si alguien me falta el respeto y yo le falto el respeto a esa persona que me hace diferente que esa persona que me acaba de faltar el respeto Romanos 12 21 nos dice que tenemos que pagar bien cuando alguien te paga mal Quiero que todos escuchen lo que les voy a decir el día de hoy si nosotros pagamos mal con mal que nos hace diferente a los inconversos que nunca han recibido el amor de Cristo Jesús en su corazón Saben que una de las últimas cosas que el Señor Jesucristo te dejó a ti fue uno de los más grandes tesoros de este mundo Jesús dijo así mi paz Y entonces cuando alguien está viviendo una vida sin paz Debemos ser los seguidores de Jesús que tenemos la paz del cielo para combatir el bien con el mal Ahora les voy a decir esto y quiero que Esto te llegue a un punto de tu vida porque creo que este principio podría transformar tu vida ¿Qué tal? Si personas difíciles son permitidas por Dios Para probar tu carácter Para ver si Dios te puede confiar Con más influencia Más gracia Más poder ¿Qué tal si lo que te está deteniendo no es la persona difícil en tu vida? ¿Qué tal si tú eres la persona que se está deteniendo a sí misma? Porque cuando viene una dificultad simplemente pagas mal por mal Y después por la manera que has respondido te hundes más profundo en tu propio lodo En tu propia falta de control En tu propia amargura Y entre más profundo nos hundimos en un hoyo Más queremos echarle la culpa a otros Sin mirarnos a nosotros mismos Nadie tiene control sobre tu vida El control tú se lo das a una persona de tu vida Tú no puedes cambiar a otros Tú no puedes cambiar a otros Pero sí puedes cambiar como tú reaccionas ante las personas difíciles de la vida Escucha lo que te voy a decir el día de hoy Todos tenemos La misma cantidad de horas y minutos en un día ¿Están de acuerdo conmigo? Saben que hay un versículo que Jesús nos dijo Que para cada día Dios te daría una medida de gracia Y es para ese día No es para el día de ayer No es para el día de mañana Y la Biblia dice que cada día va a traer su propio afán No te preocupes por el día de mañana Dice porque primero tienes gracia para el día de hoy Escucha Si solo tienes cierta gracia de Dios para hoy Cierta energía emocional ¿Por qué la malgastas pagando mal por mal? ¿Por qué te limitas pagando mal por mal? ¿Por qué le gritas a la persona que te grita a ti? ¿Por qué pierdes la paciencia con la persona que pierde la paciencia contigo? ¿Por qué te enfadas con la persona que está enfadada contigo? ¿Por qué te ofendes con el que está ofendido contigo? Piensa que muchas veces estás en el lugar que estás No porque alguien te dijo algo Sino por la mala respuesta con la cual tú le regresaste a esa persona ¿Cuándo pagas mal por mal? Usas el día que Dios te ha dado La gracia que Dios te ha dado Para hacerlo malo Y esa energía y esos minutos y esas horas que tú tenías Ya no la estás usando para los sueños que Dios puso en tu corazón ¿Se recuerdan de José en la Biblia que Dios puso un sueño en su corazón? Si José hubiese buscado venganza en contra de sus hermanos Como muchos de nosotros buscamos venganza con alguien Si José se hubiese enfocado en ¡Me las van a pagar! ¡Me han hecho sufrir! José nunca hubiese llegado a ser la herramienta que Dios usó Para salvar a aquellos que le hicieron mal a José ¿Qué tal si Dios quiere utilizar tu vida para ayudar a aquellos Que están tratando de matarte? Muchos de ustedes piensan Freddy estoy enterrado ¡No! Dios simplemente ha permitido esa experiencia para plantarte Para que salgas diferente con la ayuda, con la gracia y la misericordia y el amor de Dios Y entonces ¿Qué tal si personas difíciles, si situaciones difíciles Simplemente son las pruebas que Dios ha permitido en tu vida Para ver si Él te puede confiar con más Y tú te encuentras en un lugar pagando mal por mal Diciendo ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué no me das oportunidades? Cuando se hubieses pagado bien con mal Dios podría mirar sobre tu vida y confiarte con más Esa energía es para perseguir a ser bien por otros Ayudar a otros No lo gastes con cosas que no importan No puedes controlar y nadie puede controlar como otros nos van a tratar a nosotros Pero tu respuesta es tuya Y tu respuesta no debe venir de como alguien te trató Tu respuesta debe venir del pozo profundo de pasar tiempo con Dios Tu respuesta debe ser como la de Jesucristo Que cuando lo acusaban falsamente Decidió no pagar mal por mal Varias veces en las escrituras y se encuentra en el libro de Isaías capítulo 40 Y el verso 31 La Biblia dice así Pero los que esperan a Jehová Y quiero que subrayen y quiero que lo pongan en los comentarios el día de hoy Recibirán nuevas fuerzas ¿Quién no necesita nuevas fuerzas? ¿Quién no necesita nuevas fuerzas en un matrimonio? ¿Quién no necesita nuevas fuerzas para la crianza de sus hijos? ¿Quién no necesita nuevas fuerzas para enfrentar el día de hoy? Todos nosotros el día de hoy Quiero que anotes y subrayes ahí en Isaías 40 31 Nuevas fuerzas Quiero que lo escriban en los comentarios el día de hoy Yo anhelo nuevas fuerzas La Biblia dice así Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Pero a veces tú lees esos versículos y dices No es la vida que estoy viviendo Les quiero hablar del águila Ese significado que Dios escogió un águila Un águila puede volar más alto que casi cualquier otra ave Han visto águilas a 30 mil pies de altura Ahí a veces donde vuelan los grandes aviones Es muy interesante también Que el águila es más fuerte y más grande Y puede llegar a alturas donde el cuervo no puede llegar Pero escucha El cuervo es más ágil Es más sutil Le voy a llamar al cuervo el día de hoy El que pica El que critica El que vive para querer hacer agujeros En las alas que Dios te ha dado Y el cuervo vive para molestar al águila Molestando, molestando El águila cuando está volando Podría darse la vuelta Y tratar de pelear con el cuervo Diciendo soy más grande que el cuervo Tengo más razón que el cuervo Soy más hermoso que el cuervo Y este cuervo feo No va a decir nada mal de mí Le voy a enseñar al cuervo quien soy Pero entonces el águila sería un cuervo Y no sería un águila Volaría a la misma altura del cuervo Varía el nivel del cuervo Y dejaría de ser águila Dios Te llama águila Pero vives la vida de un cuervo Pero la culpa No la tienen los cuervos La culpa la tenemos nosotros Que deberíamos estar volando Donde las águilas vuelan Tú entiendes que si el águila Simplemente hace lo que un águila Puede hacer Llega a cierta altura Donde el cuervo ya no la puede alcanzar El problema de nosotros Es que estamos más enfocados En lo que la gente dice de mí En cómo alguien me ha tratado Les voy a decir esto el día de hoy Quiero que entiendas lo siguiente La persona más criticada en este cuarto Soy yo Porque soy la persona más pública en este cuarto Si tú dices No Freddy la gente acá Olvídate Ve y lee los comentarios Ve y escucha lo que otros pastores dicen de mí Pero yo tengo una misión Mi misión Es predicar el evangelio de Cristo Jesús Para que personas vengan al conocimiento de él Y al arrepentimiento Y alcancen salvación A través de la gracia que Jesucristo ofrece Aparte de eso Y Dios me ha dado a mí La oportunidad de a través de matrimonio Alcanzar personas Ayudarles con sus matrimonios Y dejarles saber que el que sana el matrimonio El que te ayuda más que ninguna otra persona Es el Señor Cristo Jesús en sus vidas Ese es mi ministerio Entonces cuando los cuervos vienen a picar Y yo quiero sacar las garras Quiero desgarrar a alguien Quiero agarrar ese pico Pero yo me amargaría Yo me haría más como ellos Yo sería igual que ellos Y la energía y el tiempo que yo usaría Para predicar el bien Para hablar de Jesús Para predicar las buenas nuevas Para ayudar matrimonios Para fortalecer el cuerpo de Cristo Ahora me la pasaría yo en la negatividad Ahora me la pasaría yo atacando Cuando el águila está cansado De lidiar con el cuervo No trata de superarlo Moviéndose de izquierda a derecha Simplemente se comienza a volar Más y más alto El cuervo no puede ir Donde el águila va En la vida Siempre va a cuervos Puedes trabajar con cuervos Puedes tener vecinos Que son cuervos Puedes estar sentado Junto a un cuervo Solo ríete Y no lo sabrán Pero siempre habrá personas Que te pueden poner de los nervios Siempre habrá personas Que se van a burlar de ti Te vas a enfadar Con ciertas personas Vas a tener conflicto Con ciertas personas Te vas a enfadar Con ciertas personas Pero tú tienes que decidir El día de hoy Si te vas a quedar En el nivel con ellos O si vas a subir más alto Esa es tu decisión Y esa es la decisión Que solamente tú Puedes controlar Hay charla negativa Por donde quiera Hay personas negativas Por donde quiera No puedes ir a un lugar Y que alguien No te tire algo negativo Encima Algunos de ustedes Están participando En batallas Que Dios no escogió Para ustedes Ustedes las escogieron Hay mucha sabiduría En el Antiguo Testamento Cuando a veces Venían ejércitos En contra de Israel Y aunque David Tenía el ejército Más poderoso La palabra de Dios Dice Que David Consultaba con Jehová Y había momentos Que David Dios le decía Sal Pelea hijo En otros momentos Que Dios le decía No pelees No salgas Yo pelearé Por ti Por esto la Biblia dice Estad quietos Y conoced Que yo soy Jehová En segunda de Reyes Iba un profeta Y el profeta Estaba pelón Y salieron unos jóvenes A burlarse de él Eh hombre pelón Me imagino Que se burlaron De él también Porque era un profeta Y la Biblia dice Que el profeta No se defendió Pero después Salió un oso Y desgarró A todos los jóvenes Que se estaban burlando Del profeta Hay momentos Que Dios haría Más por ti Pero porque tú Sigues metiendo La cuchara Dios no puede Hacer por ti Porque no le das Espacio en fe A Dios De obrar por ti La Biblia dice esto Escucha por favor La ira del hombre No obra la justicia De Dios La Biblia dice Que Jesús No hizo allí Muchos milagros Por la incredulidad De la gente ¿Qué estoy diciendo Con eso el día de hoy A cada uno de nosotros? Que si no puedes Controlar tu propio espíritu Con la ayuda de Dios ¿Cómo quieres que Dios Te confíe Con las verdaderas Bendiciones De la vida? Algunos de ustedes Están más aferrados A tu control A soltar tu control Y dejar que Dios Tenga el control De tu vida No puedes evitar Que los cuervos Se arrastren No puedes evitar Que las gallinas Picoteen Que las personas Groseras Hablen de ti Que ofensas Vengan en la vida Ese compañero De trabajo Que es bien Especial Pero no tienes Que involucrarte En cada pelea Porque no toda pelea Es una pelea Que Dios Ha escogido Para ti Dios quiere Darte más Pero Dios No puede Darte más Dios quiere Bendecirte Con más Pero no puede Bendecirte Con más Aquí está la clave El día de hoy Quiero que escribas Lo siguiente Escuchen Yo puedo cambiar Mi paz Os dejo No les dejo La paz De este mundo Porque la paz De este mundo Está basado En circunstancias Temporales Yo les doy La paz Que se encuentra En mi presencia Yo les doy La paz Que viene Del cielo Mi Paz Os dejo A veces A veces Nos hemos Entrenado Y la vida Nos ha Entrenado A responder Mal A pagar Mal Por mal Dicen esto Me voy a enojar Me ha dejado afuera Esta persona Me echaste A perder La noche Esto es Tu culpa Si tú No hubieras Actuado De esa manera Yo no hubiese Respondido De esa manera Hace unos años Aquí en Estados Unidos Una persona Fue al restaurante McDonald's Y ordenó Un café Y la persona De alguna manera No sé si era La tapa O algo pasó Y la persona Se quemó Extremadamente Demandó Al restaurante Aunque la culpa No era del restaurante La persona ganó Y sabes Lo que dijeron La culpa Era del restaurante Por servir El café Tan caliente Ahora tienen Cierta temperatura De límite Que pueden Servir el café Escucha Lo que te voy a decir En la vida Cuando alguien Se topa contigo Y algo caliente Sale de ti Esa es tu culpa Yo creo que Nuestra grande Frustración De la vida Es que estamos Tratando de controlar A otras personas Cuando ni hemos Controlado Nuestro propio Enojo Yo creo que Nos frustramos En la vida Porque no tenemos Ni control propio Con la ayuda De Dios Que estamos Tratando De decirle A otros Como ellos Tienen que Vivir su vida Tú puedes cambiar Hemos entrenado Nuestra respuesta Mal No hemos Sazonado Nuestra respuesta Con la gracia Y el favor De Dios En nuestra vida El problema Es que Estás dejando Que te controlen A ti En vez de Estar en control De tu propio Espíritu Con la ayuda De Dios Amargas tu día No porque tu día Tenía que ser Un día amargado Esta mañana Venía aquí A la iglesia Y en cierto Aspecto De la carretera El carril Donde yo venía Se vuelve Un carril Y el auto Que venga Del lado Izquierdo El lado Derecho Tiene que Meterse A tu carril Y en eso veo De mi espejo Que viene un carro A mi lado Y yo voy súper Enfrente del carro Así que el carro Tiene que venir rápido Para rebasarme Yo tenía una decisión ¿Qué hacer esta mañana? Pisarle a la gasolina Y ganarle al carro O Presionar el freno A propósito Para que el otro carro Ganara Esta mañana Ganó el otro carro Pero conservé Mi espíritu Yo gané Hay momentos Que tú le has ganado A alguien En la carretera Pero tu familia Han salido Groserías De tu boca Tal por cual Le has dicho ¿Dónde se van a ir El día que mueran? Lo que gente dice De ti Habla más de ellos De lo que habla de ti Pero la respuesta Que tú le das A las personas Que hablan de ti Habla más de ti De lo que habla de ellos Quiero que anoten eso En los comentarios Y quiero que lo escriban El día de hoy Lo que gente Habla de ti Habla más referente De ellos De lo que habla de ti Pero tu respuesta Ante lo que ellos Hablan de ti Habla más de ti ¿Listos? Quiero que digan esto En voz alta Voy a dejar Que mis acciones Y no las palabras De otros Le enseñan al mundo Quien verdaderamente soy Hace unos años Tuve una experiencia Yo llamaría No muy bonita Con una familia Pero he conocido A esta familia Por más de 20 años Son una hermosa Hermosa familia La verdad Creo que algo pasó Donde alguien Tuvo un mal momento Y me atacaron Con ciertas palabras La esposa Vino a disculparse De lo que su esposo Había dicho Y yo la verdad No cargo Ciertas cosas Y les voy a decir Por qué al final Del mensaje Si llegan al final Conmigo Esa mujer falleció Y yo tenía Una decisión Que hacer Voy al funeral O no voy al funeral Y yo decidí Bueno Puedo hacer una de dos cosas Puedo dejar Que las palabras Negativas Sean verdaderas De lo que dijeron De mí O puedo Simplemente Con mis acciones Enseñar Quien verdaderamente Soy Tú eres esto Y tú le respondes Y tú le respondes A la persona Lo que la persona Te acaba de llamar Tú eres esto Y tú actúas De la manera Que la persona Acaba de hablar De ti Entonces tú eres Esa persona Pero si alguien Dice algo de ti Tú actúas En el amor De Cristo Jesús No para echárselo En cara Simplemente Para decir Tú puedes decir Todo lo que quieres De mí Pero yo sé Quien yo soy Arraigado Y firme En la roca Quien es Cristo Jesús Después de que Falleció Esa hermosa mujer Llamé al esposo No sé ni cuánto Tiempo platicamos Era más de una hora Al final de la conversación Me dijo algo Por teléfono Y dice Dice Freddy Gracias por llamarme Dice Después de la muerte De mi señora Dice no Sé por qué Dice no me podía No había podido Desahogarme con nadie Dice pero hoy Como que me desahogé Contigo Y dentro de mí Yo dije Pues gracias a Dios Que tuvimos esta conversación Recientemente lo vi En un evento Y él tomó de su tiempo Para venir y abrazar ¿De qué nos sirve Pagar mar por mar No agrada a Dios No edifica tu espíritu Pero te voy a decir Lo que se hace Alimenta la carne Le trae placer A la carne Pero yo te voy a decir Algo de la carne La carne Alimentala un poquito Dale una pulgada A la carne Y te va a tragar Vivo Te va a destruir Te va a tragar Te va a escupir Y te va a pisotear Después de que termine Contigo La carne es cruel La carne no tiene Gracia Y muchas veces Alimentamos la carne Y después miramos Hacia atrás Y decimos ¿Cómo en el mundo Llegué a este lugar? No deis lugar Al diablo No dejes que el sol Se baje Sobre vuestro Enojo Nunca perderás Cuando eres amable Nunca perderás Cuando eres Como Jesús Tal vez Responder negativamente Se sienta bien En la carne Pero no Agrada A Dios Ahora quiero Darles un salmo Y ya me quedan Poquitas páginas El día de hoy En mis notas Así que quiero Que escuchen Estas últimas Cosas de la palabra De Dios La Biblia dice En el salmo 45 Quiero que agarren esto Y esto Me recuerda Un día Cuando él y yo Nos acabábamos De casar Y yo sé Que cada uno De ustedes Tiene sus recetas Para ciertas cosas Habíamos comprado Una carne Y le llamé A mi mamá Para preguntarle A mami ¿Cómo sazonar La carne? Y ahorita Les voy a decir Eso Y les voy a decir Porque va con El mensaje Del día de hoy Para que tengan Hambre Algunos de ustedes ¿Verdad? Pero ustedes En casa Que están No están aquí Son malos Porque ya los veo Comiendo ahí En la pantalla En salmo 45 7 La Biblia Dice así Has amado La justicia Y has aborrecido La maldad Por tanto Por tanto Te ungió Dios El Dios Es tuyo Lean conmigo Por favor ¿Con qué Te ha ungido Dios? ¿Con óleo De qué? De alegría Más Que a quién Mira Has amado Lo que es Recto Has amado La justicia Has obedecido Lo que Dios Te ha pedido Has amado La palabra De Dios Has amado Lo que Dios Te ha pedido Más que el ataque Del hombre Y Dios Dice que Dios Te unge Con un aceite Saca una botellota De aceite Sobre tu vida Y te ha ungido Con un óleo De alegría Entonces le llamé A mami Y le dije Má dame una receta Dice bueno Mijo mira Yo uso esto Y esto es secreto Familiar Así que no les puedo Decir el esto Y el esto Y el esto Pero al final Mamá me dijo Y dice Ya que tienes Todos los secretos Revueltos Dice hijo Tienes aceite de olivo Y le dije Si ama Dice Metes todo Al aceite de olivo Dice Y después hijo Embarras Toda la carne Ahí en toda la mezcla Dice Dejas que se Marine un poquito De tiempo Dice Y después lo echas A la parrilla Le digo Má pero Porque el aceite De olivo Dice bueno Obviamente hijo Para que El sabor Y todo lo demás Dice Pero también El aceite de olivo Dice No va a permitir Que la carne Se te quede pegada A la plancha En la parrilla En el Salmo 23 No voy a ir allá Pero una de las cosas Que un buen pastor Hace por sus ovejas Es las unge Con aceite Un auto Sin aceite No se puede Correr Tu problema No es la fricción Tu problema Es que no tienes Aceite Y sin aceite No hay verdadera Alegría Yo me paro Aquí enfrente De ustedes Como la persona Más feliz En el mundo He tenido Mis batallas He tenido Mis pruebas He tenido Personas difíciles En mi vida Pero puedo Pararme Enfrente de ustedes El día de hoy Y decir Que el gozo De Dios Vive en mi Y mi anhelo Es que el gozo De Dios Viva en cada uno De ustedes En este cuarto Pero la Biblia Dice que Dios Unge con un aceite Con un óleo De alegría Aquellos que buscan La justicia De Dios Y leímos romanos El día de hoy Y romanos dicen No pagues mal Por mal Tú eres hijo De Dios Tú tienes que pagar El bien Con el mal Yo soy ungido Hay gente Que quiere tener You know A veces Escríbenlo en los comentarios Por favor Yo Soy Ungido Con alegría Yo Soy Ungido Con alegría Hay momentos En la vida Que personas Quiere tener Una Unción En lo que yo Llamaría Una plataforma Pública Pero no tienen Una unción En privado Y Dios Dice que una De las Unciones Especiales De Dios Cuando obedecemos Su palabra Es alegría Miro rostros A veces No felices No contentos Batalla Y entonces Quiero terminar El día de hoy Con una historia Bíblica Y es Para mí Una de mis Favoritas Historias Bíblicas En el libro De Samuel Había David Y David Es uno De los personajes Más conocidos En la palabra De Dios Y se encuentra La historia En primera de Samuel Capítulo 25 Si quieren ir allá A acompañarme Y Samuel Había huido Y la vida Había sido dura Con David Si lees La historia De David Y había Un hombre De mucho dinero Y de mucho prestigio Y el nombre Se llamaba Naval Y David Y sus hombres Han cuidado El ganado De Naval Y bueno En días Bíblicos Tenemos que entender Que no intercambiaban Dinero Intercambiaban ganado Y tu ganado Era tu riqueza Entonces los hombres De David Han protegido El ganado De este hombre De Naval Y entonces David Le dice a uno De sus hombres Vayan a Naval Y díganle a Naval El bien que hemos Hecho por él Y pídanle Si nos pueda Mandar comida Por el bien Que le hemos Hecho O sea Tenemos hambre Y entonces La Biblia Dice en el versículo Número 3 Dice así Y si solamente Vas a agarrar esto Agarra esta historia Hay un tesoro aquí Y aquel varón Se llamaba Naval Y su mujer Abigail Era aquella mujer De buen entendimiento Y de hermosa apariencia Quiero que Quiero que anoten eso O sea Esa era una mujer Por dentro Y por fuera Así dice la Biblia No lo dije yo Yo no la vi Así dice la Biblia Pero también Describe a su marido Pero el hombre Era duro Y de malas obras O sea Tienes una mujer Muy sabia Correcto Si o no Ahora voy a hacer Un pip pip Comercial aquí Porque no es parte Del mensaje Pero él les va Al comercial El día de hoy Mi esposa Tiene más gracia De lo que yo tengo Te lo admito Mi esposa Tiene una sensibilidad Que yo no tengo Te lo admito A veces Cuando él Y me dice algo No me lo dice Para retarme Lo dice para ayudarme Pero yo lo Interpreto como un reto Cuando mi mujer No me estaba tratando De retar Simplemente me estaba Tratando de ayudar Porque la palabra De Dios dice Que no es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda Idónea Le haré un balance A su desbalance Pone eso en tu pipa Y fumártelo Como quieras El día de hoy No para todos los hombres Pero hay momentos Que tu esposa dice Como me dice la mía En inglés Las dos favoritas Palabras De mi esposa Bueno en español Es una ¿Saben cuál es la palabra? Cálmate Respira hasta 10 Decían en México En los comerciales ¿Se recuerdan? Salía el comercial Pip Pip Yo todavía aprendo El comercial No se preocupen Hay momentos Que Dios Te ha dado Una Abigail Naval Pero tú quieres Seguir siendo Naval Comercial Termino No les gustó El mejor consejero Que yo he tenido En mi vida Es mi esposa Porque nadie me conoce Como ella me conoce Y nadie me ha podido Ayudar Como la persona Que más me conoce Mucha Consojería Es injusta Mucha Nadie Justamente Te puede dar Un consejo Verdadero Bueno Sin conocer Los dos lados De la historia Queremos contar Nuestro lado Sin que conozcan El otro lado Él y conoce Más de mí De lo que cualquier Persona en este cuarto Conoce de mí Cuando él y habla Yo quiero escuchar Comercial Termino Número dos Ese era para Para que Kenny Lo aparte Ahí para Julito So Naval Le responde Mal a David Y quiero que Era un hombre De malas obras Y duro Y oyó David En el desierto Que Naval Versículo 4 Esquilaba Ovejas Entonces David Envió 10 jóvenes Y les dijo Subida Carmel Eida Naval Y saludarles Mi nombre Y decirle Así sea Paz a ti Paz a tu familia Y paz A cuanto todo tiene He sabido Que tienes esquilado Ahora tus pastores Han estado con nosotros No les tratamos mal Ni les faltó nada En todo el tiempo Que han estado en Carmel Pregunta a tus criados Y ellos te lo dirán Hay en por tanto Estos jóvenes Gracia en tus ojos Porque hemos venido En buen día Te ruego que les des Lo que tuvieres a mano A tus siervos Y a tu hijo David Cuando llegaron Los jóvenes enviados Por David Dijeron a Naval Todas estas palabras En nombre de David Y callaron David dice Yo he cuidado A tus pastores No les ha faltado nada Me he portado bien Con ellos David tenía el poder Para bajarle Todas las ovejas A Naval David tenía el poder Para decirme Trago lo que a mí Me da la gana Mato lo que a mí Me da la gana Naval no podía hacer Nada en contra de David Pero dice Vayan y hablen bien Con Naval por favor Y versículo 10 De 1 Samuel 25 Y Naval respondió A los jóvenes Enviados por David Dijo ¿Quién es David? ¿Quién es David? Like todo el mundo Había escuchado ¿Quién era David? Porque David Se sonó a Goliat Lo que él está diciendo Es David no es nada Para mí ¿Quién es el hijo De Isaí? También ofende A su papá Dice Muchos siervos Hay hoy Que huyen De sus señores He de tomar Yo ahora Mi pan Mi agua La carne Que he preparado Para mis esquiladores Y darla a hombres Que no sé De dónde son Y los jóvenes Que había enviado David Se volvieron Por su camino Y vinieron a David Y todas las palabras Ni no ten ahora Lo que pasó Ahí te va Aquí es donde Muchos de nosotros Empezamos Cuando alguien Nos trata mal Entonces David Dijo a sus hombres Ciñase cada uno Su espada Y se ciñó Cada uno Su espada Y también David Se ciñó Su espada Y subieron Tras David Como 400 hombres Y dejaron 200 Con el bagaje Pero uno De los criados Dio aviso A Abigail Mujer de Naval Diciendo Aquí David Envió mensajes Del desierto Que saludasen A nuestro amo Y él Y él Los ha herido Y aquellos hombres Han salido Muy Han sido Muy buenos Con nosotros Y nunca Nos trataron mal Hay momentos Que tú tratas mal A alguien No porque ellos Te han tratado mal Sino porque El mal vive en ti Y queremos Asumir Que alguien Ha sido Malo Con nosotros Cuando la persona No ha sido Buena Con nosotros Pero es que El mal vive En nosotros Y no hemos sacado El mal De nosotros El mal De nuestra Niñez El mal De nuestra Adolescencia El mal De nuestras Malas Decisiones Y queremos Culpar a otros Queremos Echarle la culpa A otros Aquellos hombres Han sido Muy buenos Con nosotros Y nunca Nos trataron mal Ni nos faltó Nada en todo El tiempo Que anduvimos Con ellos Cuando estábamos Con el Muro Fueron Para nosotros De día Y de noche Todos los días Que hemos estado Con ellos Apacentando Las ovejas Ahora pues Reflexiona Y de lo que Hace hacer Porque el mal Está ya resuelto Contra nuestro amo Y contra toda su casa Pues el es un hombre Tan perverso Que no hay quien Pueda hablarle Hablando de Naval Muy peligroso Cuando tú y yo Llegamos a un punto Donde ya nadie Nos puede decir nada Donde el enojo Te controla Tu furia Te controla Y has perdido El control La historia es que Abigail reconoce Quien es Naval Y Abigail se aparta De Naval Y esa es otra lección Para otra oportunidad Y Abigail toma el control De su propia casa En sus propias manos Porque estaba ligada Con un hombre duro Un hombre que no era sabio Para ir a salvar A su familia Y mientras David Viene en el camino Para asesinar a Naval Y a toda su hogar Porque él no sacó espada Hay muchos de ustedes Que el día de hoy Ya han desvainado espada Tú necesitas guardar Esa espada Porque la espada Habla más de ti De lo que habla de Naval La espada me enseña Quien verdaderamente Tú eres Yo ya sé Quien Naval es Pero porque Quieres ser como Naval Abigail viene David Y la palabra de Dios Nos dice así En el versículo 23 Tienen que mirar El pasaje 1 Samuel 25 23 Dice Y cuando Abigail Vio a David Se bajó prontamente Del asno Y postrándose Sobre su rostro Delante de David Se inclinó a tierra Y echó a sus pies Y dijo Señor mío Sobre mí Sea el pecado Mas te ruego Que permitas Que tu sierva Hable a tus oídos Y escucha las palabras De tu sierva Déjame decirle algo A cada hombre No desprecies Una Abigail Que ha sido buena Contigo Que te ha rogado Que se ha humillado Ante ti Tú la desprecies Y le metes patadas Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado No haga caso Ahora mi Señor De este hombre Perverso De Nabal Porque conforme A su nombre es Él se llama Nabal Y la insensatez Está con él Mas yo tu sierva No vi a los jóvenes Que tú enviaste Ahora pues Señor mío Vive Jehová Y vive tu alma Que Jehová Te ha impedido Al venir a derramar sangre Y a vengar Por tu propia mano Sean pues como Nabal Tus enemigos Y todos los que procuran Mal contra mi Señor Y ahora este presente Que tu sierva Ha traído a mi Señor Se ha dado a los hombres Yo te ruego Que perdones a tu sierva Esta ofensa Pues Jehová De cierto Hará casa estable A mi Señor Y le dice así Pelea las batallas De Jehová Y el mal No sea hallado En ti en tus días Dice esta No es batalla de Dios Es tu pelea No la peleas de Dios Quiero que anotes Algo por favor Lo que estoy peleando Es algo que Dios Quiere que pelee O es algo que yo He decidido pelear Anota eso Y medítalo por favor Que tal si Dios Quiere que tu ames Que tal si Dios Quiere que tu ames A la persona Que ahora estás peleando Que tal si Dios Quiere que tu derrames Gracia Sobre la persona Que solamente Ha puesto sobre ti Desgracia Hace unos años No es fuera de lo común Alguien me mandó Un video De un pastor Que Pues públicamente Había hablado De mi Estaba hablando De mi Me imagino Que todavía habla De mi Y bueno Y hirió mucho A mi familia Porque mi familia Escuchó de estas cosas Jóvenes Empezaron a hablar Que eran amigos De mis hijos Mis hijos Vinieron a mi recámara Y dijeron Pablo vas a denunciar En las redes sociales Vas a hacer videos De estas cosas Y les dije no Le dije hijo El privilegio Que Dios Me ha dado En las redes sociales Creo que Dios Me lo quitaría Si lo uso Para atacar gente Le dije Esta simplemente Una oportunidad De Dios Para ver Como nosotros Vamos a responder Les digo No les miento No había pasado Mucho tiempo Y recibo Una llamada Por teléfono Y el yerno De este hombre Me llamó Y dijo Pastor Freddy Voy a estar en el área Soy misionero Fulano de tal Dice Necesitamos ayuda Un misionero Cuando te llama Necesita ayuda Mi carne Me dijo Inmediatamente No 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 ayudes Y el Espíritu Santo Me dijo ¿Por qué quieres Ser como ellos? ¿Qué te hace A ti diferente De ellos Si pagas mal Con mal? Vino el yerno De ese hombre A nuestra iglesia Vino su hija Vinieron sus nietos Los tratamos Con gracia Los recibimos Con regalos Les dimos La mejor ofrenda Que nuestra iglesia Les podía dar Y Dios Ha bendecido Nuestra congregación Y Dios Ha bendecido Mi hogar Y Dios Ha bendecido Mi familia No nos ha faltado Nada ¿Qué tal Si lo que te falta No es Por como otros Te tratan A ti? Es como Tú respondes So Abigail Mira a David Y le dice así David tú vas A ser rey Tú quieres Ser reconocido Como el rey Que derramó sangre Donde no tenía Que derramar sangre ¿Qué tal Si David Asesina A Nabal Y a su hogar Y toda la nación Se da cuenta Y dice No queremos Un hombre áspero Un hombre Que no se puede Controlar Como este hombre Como nuestro rey ¿Qué tal Si la razón Que tú no estás Donde debes estar No es por Nabal Sino porque tú Desenvainaste Espada Y te pusiste A pelear Una batalla Que Dios No había escogido Para ti Tú la escogiste Hay muchos De ustedes El día de hoy Desviados Peleando Sus batallas Y el diablo Irá Desgastando Tu energía Desgastando Tu amor Desgastando La gracia Que Dios Te ha dado Viviendo Sin paz Porque en toda La vida Vamos a enfrentar Personas difíciles Y yo sé Que tú vas a venir A contarme Un cuento Que la persona Tú estás Casada Con el puro Diablo Su nombre Es Pedro Diabolos No Pastor Esta mujer Pastor Salió del infierno Pastor De una cueva Cae lumbre En su lengua Pastor Versículo 28 De 1 Samuel 25 Yo te ruego Que perdones A tu sierva Esta ofensa Pues Jehová Desierto Hará casa estable A mi Señor Por cuanto Mi Señor Pelea las batallas De Jehová Y el mal No se ha hallado En ti En tus días Aunque alguien Se haya levantado Para perseguirte Y atentar Contra tu vida Hablando de Saúl Y con todo La vida de mi Señor Será ligada En el haz A los que viven Delante de Jehová Y arrojará La vida De tus enemigos Como en medio De la palma De una onda Y acontecerá Que Jehová Haga con mi Señor Conforme a todo El bien Que ha hablado De ti Y te estableca Por príncipe Sobreidad Entonces Señor Mío No tendrás motivo De pena Ni remordimientos Por haber derramado Sangre sin causa O por haberte Vengado por Por tigo mismo Guárdese pues Mi Señor Y cuando Jehová Haga bien A mi Señor Acuérdate De tus siervos Y dijo David Abigail Bendito sea Dios de Israel Que te envió Para que hoy Me encontrases Y bendito sea Tu razonamiento Y bendita Tú que me has Estorbado Hoy de ir A derramar sangre A vengarme Por mi propia mano Porque Jehová Porque vive Jehová Dios de Israel Que me Que me ha Defendido De hacerte mal Que si no Te hubieras Dado prisa En venir a mi Encuentro De aquí a mañana No lo hubiera quedado Con vida A Nabal Ni a un varón Nabal murió Y David terminó Con Abigail Una mujer Dijo amén En la auditoria Está peligroso En la auditoria El día de hoy Familia Hay muchos de ustedes Que Dios te ha mandado Una Abigail Pero no le has Hecho caso Y sigues con la espada Y sigue brotando La sangre Y sigue hablando Más de quien tú eres Guarda tu espada La pregunta El día de hoy Que te hagas es Esta pelea es de Dios Y si no es de Dios No es mía Hay muchos de ustedes Peleando batallas Que ustedes han escogido Desgastando vida Desgastando energía Desgastando oportunidades Que Dios les quiere dar A ustedes Dios me envió Para recordarte Que no dejes Que las personas Difíciles Te provoquen A conflicto La Biblia dice Que Dios da gracia Al humilde Y resiste Al soberbio Yo vivo Trato de vivir No siempre Lo hago con la perfección Cuando viene Una persona difícil Cuando viene Una dificultad Simplemente lo miro Como la oportunidad De Dios Para ver si Jesús Va a salir de mí O para mostrarme Un área carnal Donde todavía Yo necesito La ayuda de Dios Para corregir En mi vida Pero si yo respondo Mal por mal Como Dios va a derramar Su gracia en mi vida Si yo pago bien Con mal Y le doy gracia A una persona Que a mí no me ha enseñado Gracia Entonces Dios dice Te puedo confiar Con más gracia Yo no sé de ti Yo desesperadamente Necesito la gracia de Dios Si estoy parado Enfrente de ustedes El día de hoy Es por la gracia de Dios Yo no merezco Estar aquí Por la gracia de Dios Me paro Donde me paro El matrimonio Que yo tengo No lo merezco Lo tengo Por la gracia de Dios Los hijos Que Dios me ha dado No los merezco Los tengo Por la gracia de Dios La influencia Que Dios me ha dado No la merezco La tengo Por la gracia de Dios Las amistades Que tengo El día de hoy No las merezco Las tengo Por la gracia de Dios Yo necesito De la gracia de Dios Personas difíciles Simplemente son La oportunidad Para ver si voy A pagar bien Sobre las personas Que me han deseado Para ver Si Dios me puede Dar más De su gracia Dios les bendiga Con esta verdad Del día de hoy Oremos juntos Por favor Padre Dios Te necesitamos En nuestra vida Gracias por El mensaje Gracias por Lo que nos has dado El día de hoy Podrías Padre Ayudarme A mí A dejar ir Lo que debo Soltar A perdonar A quien Debo perdonar Quiero que Verdaderamente Hagas una reflexión En tu vida Quien ha sido Tu naval Donde Desembainaste Espada Donde no era La voluntad De Dios Desembainar Espada Donde necesitas Guardar Espalda Donde te has Limitado Donde has sido Como un cuervo En vez de un águila Que tal Si no han sido Otros Los que te han Limitado Si no tus palabras Y tus acciones Tus malas actitudes Tu pagar mal Por mal En vez de Pagar bien Con el mal Dios nos ayuda El día de hoy Muchas gracias Por mirar El mensaje De hoy Quisiéramos pedirles Si a través De oración Podrían considerar Apoyar A nuestro ministerio Económicamente Si hemos llegado A tu vida Es porque Alguien más dio Para que la palabra Llegara a tu vida Si la palabra Ha transformado Tu vida Imagínate Cuanto más Podemos hacer Juntos Si te unieras A nuestra familia De donadores Si Dios No te lo pide En oración No lo hagas Pero si Dios Toca tu corazón Por favor Considera ayudar Nuestro ministerio Puedes ir A fredideanda.com Y hay un botón Ahí O en Facebook Pueden ir al primer Comentario En YouTube Vayan a la descripción Muchísimas gracias Por ser parte De nuestra familia Juntos Podemos ir más lejos Para alcanzar el mundo Con la palabra De Dios Puedes ir más lejos Para alcanzar el mundo Puedes ir más lejos Para alcanzar el mundo Puedes ir más lejos 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 Gracias. 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 Gracias.